HIV, ahorro de verdad, presenta Agrodelta, agroquímicos en armonía con el medio ambiente, presenta El Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, presenta Antes que nada déjenme comentarles acerca de esta asombrosa planta, la moringa Me metí a internet y fíjense ustedes lo que encontré Su nombre científico es moringa oleífera El nombre común es moringa, así le llamamos comúnmente Es un árbol originario de la India Y tanto en los países como la India y en África Es utilizado mucho para la alimentación animal y de los seres humanos Ya que contiene propiedades especiales para la recuperación de animales y personas desnutridas Y también dicen que combate múltiples enfermedades Las hojas de este árbol merecen una atención especial Ya que han sido utilizadas como parte de la medicina tradicional en varios países para curar diversas enfermedades La moringa se está revelando, fíjense ustedes, como un recurso muy valioso para prevenir la desnutrición y múltiples patologías Como la ceguera infantil asociada a carencias de vitamina La diabetes, regulando el azúcar Se dice que normaliza la presión arterial Tiene propiedades antivirales, antiinflamatorias Y previene un sinfín de enfermedades ocasionadas por la ausencia de elementos esenciales en la dieta Todas las partes de la planta son comestibles Tiene una gran cantidad de proteína, de vitaminas y minerales Es más, en muchos programas gubernamentales de estos países asiáticos y africanos La utilizan, sobre todo en regiones en donde hay una grande nutrición No solamente en los seres humanos, también en la alimentación animal Las hojas y vainas de moringa son un recurso extremadamente valioso de nutrición Para personas de cualquier edad Fíjense ustedes, para niños entre 1 y 4 años 100 gramos de hoja fresca les provee las necesidades requeridas diarias de calcio Alrededor del 75% del hierro Y la mitad de las proteínas necesarias Un análisis nutritivo indica que las hojas de la moringa contienen Una riqueza de nutrientes que evitan enfermedades Y además contiene todos los aminoácidos esenciales Algo que es poco común en una planta La moringa se adapta a zonas áridas, semiáridas, tropicales y subtropicales Incluso se da en la arena Ayuda a evitar la erosión del suelo en lugares de sequía o de viento fuerte Este árbol es una maravilla de la naturaleza También se utiliza como alimento proteico para los deportistas Ayuda a mejorar la salud de los diabéticos Y un sinfín de propiedades benéficas para el ser humano En fin, el árbol de la moringa nos aporta estos y muchos otros beneficios de nuestra vida cotidiana Me llamó mucho la atención esta planta Y hemos venido aquí a Allende, Nuevo León a realizar este programa ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Reciban un saludo de Panorama Agropecuario Vamos a presentarles a ustedes un programa muy interesante Acerca de una planta que está revolucionando la alimentación animal La planta se denomina moringa Nos hemos trasladado hasta el municipio de Allende, Nuevo León Estamos a 45 kilómetros de Monterrey, su capital En la parte noreste de la República Mexicana Esta planta está revolucionando, como decía, la alimentación animal Porque tiene unas características muy particulares Una gran cantidad de proteína Proteína barata para la alimentación de borregos, bovinos y otras especies domésticas Vamos a entrevistar a un productor Que tiene mucha experiencia sobre lo que es el desarrollo del cultivo En principio, pues la siembra Cómo crece, cómo se cosecha Cómo se da a los animales Y también cómo se realizan unas pequeñas cápsulas Como un complemento alimenticio para lo humano Comenzamos Socio de carnes, favor de presentarse en su departamento Cuidamos desde el alimento del ganado Hasta el corte final de nuestra Certified Angus B Esto es calidad de verdad A-G-B Fertilizante y mejorador orgánico de suelos Ha demostrado excelentes resultados en la reconstitución de suelos agrícolas agotados Y en el incremento significativo de la producción de hortalizas Como papa, tomate y chile Y en árboles frutales y ornamentales Así como en pastos, jardines y campos de golf Órgano del El Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas Es una sociedad mutualista y solidaria de los ganaderos de México Con capacidad de organización, gestión y respuesta Para hacer frente a los riesgos que afectan a la actividad ganadera nacional Sus objetivos son la protección del patrimonio de los ganaderos Y la continuidad operativa de sus unidades de producción En primer lugar quisiera presentarles al biólogo Humberto González Flores Quien es el responsable técnico del proyecto de la moringa aquí en Allende, Nuevo León A quien le damos las gracias por esta entrevista Biólogo, muchas gracias por esta entrevista y al mismo tiempo mucho gusto en conocerte Sé que eres el responsable de este proyecto muy importante De una planta que es nueva Bueno, una plantación que es nueva aquí en el estado de Nuevo León Pero que está causando un gran interés no solamente en la alimentación animal Sino también como un complemento alimenticio para los humanos Pero la pregunta de Cajón, biólogo, ¿qué es esta planta? ¿Qué me puedes decir desde el punto de vista botánico? ¿Del punto de vista productivo? ¿Cómo se produce? ¿Cómo se desarrolla? ¿Y cómo se cosecha? Es un pequeño grupo botánico en donde la familia Moringasia Tiene un solo género y este género tiene 13 especies De estas 13 especies la más destacada viene siendo Moringa oleífera Esta planta viene de la India Pero se ha extendido por toda Asia e inclusive África Y actualmente ya está en casi toda América Latina ¿Qué características tiene botánicamente o nutricionalmente? Vamos a decirlo así Como ves es una planta que no tiene un aspecto muy armonioso Es una planta desgarbada Pero es de muy rápido crecimiento Y tiene una biomasa bastante impresionante De tal manera que desde el punto de vista económico Tenemos mucha producción en espacios bastante pequeños De acuerdo con el uso que es nutricional Tanto para los animales como para el hombre Esta planta ha sido propuesta por la FAO Para paliar la desnutrición infantil en el mundo De tal manera que tenemos desde las raíces Tronco, ramas, hojas, flores y fruto Partes que son comestibles Y con una calidad nutricional bastante alta ¿A qué te refieres con calidad nutricional? Me refiero a que es difícil encontrar otra especie en la naturaleza Que tenga las virtudes proteínicas, vitamínicas Y contenido de sales minerales que tiene la moringa Como tú sabes, la alfalfa se le conoce como la reina de los forrajes Sin embargo, la alfalfa tiene 22% de proteína en base seca Comparado con la moringa es baja Porque la moringa tiene 26% Por otro lado, es un multivitamínico natural Con contenidos bastante altos Inclusive las sales minerales también Resulta muy interesante su análisis bromatológico Con respecto a la alimentación animal Ha habido algunos experimentos O algunas pruebas que se han hecho Por ejemplo, no sé, en borregos o en bovinos ¿Qué me dices de esto? Claro, se tienen experiencias en toda África En Asia, sobre alimentación animal No solamente de ganado mayor Sino también de ganado menor Aves, inclusive peces La proteína en moringa Es de una gran calidad Porque de los 20 aminoácidos que se conocen Que son los que constituyen las proteínas En la moringa existen 18 Y de los 9 aminoácidos esenciales Todos los 9 aminoácidos esenciales Los tiene la moringa Biólogo, esta planta debe de medir Alrededor de unos 3 metros 3 metros y medio ¿Qué tanto tiempo tardó? ¿Cuál es el crecimiento vegetativo? De cuando la siembras A que llega a esta altura Mira, la moringa puede llegar En un año Después de su siembra A 3 metros de altura Ah, en un mismo año Inclusive en algunos lugares Bajo óptimas condiciones Llega hasta 5 metros Obviamente cuando se encuentra Trabajando sobre la moringa Para diferentes propósitos Estas se están podando Para buscar mayor follaje Claro Y que el follaje esté Al alcance de la mano Por eso estas plantaciones Se ven bajas No porque ya debían de estar En la forma más adulta ¿Cuando se cosecha el forraje Para dárselo a los animales ¿Es a mano o hay un proceso De mecanización importante en esto? Ahorita todo se ha hecho a manos Porque se está haciendo Desde el punto de vista experimental Pero por lo pronto Está esa mano Biólogo Sé que la India Es el país mayor productor De moringa en el mundo O sea, de ahí es originaria ¿Cuáles son las características Edáficas y climatológicas Que son importantes Para el desarrollo adecuado De esta planta? La moringa Es una planta bastante rústica La puedes ver Al nivel del mar En suelos arenosos En suelos franco-arenosos En suelos arcillosos La puedes encontrar Desarrollándose perfectamente bien Hasta una altura de 1200 metros ¿Requiere agua, biólogo? Sí Es una planta Que es muy rústica Y soporta la aridez Sin embargo Reduce su producción De una manera muy significativa Cuando está en un estrés hídrico Es necesario Que esté bajo riego Para tener producción El follaje Es muy denso Eso es mucho Lo que podemos esperar 200, 300 toneladas Por hectárea El fruto Parece una vaina Pero no es, ¿verdad? Ya vi que es tripe Que tiene tres lados, ¿no? Exactamente Es una cápsula Longitudinal Que se abre En tres partes Y tiene una semilla De forma granular De forma redondeada Con alas Como de papel Pues nos dice Que es una Planta Tricotiledonia Es decir Tiene tres cotiledones Y es otra De sus De sus rarezas ¿Verdad? ¿Qué características Tiene la semilla? Sí, bueno Este El aceite La semilla O sea, la almendra En la extracción Que se hace de aceite De la misma Tiene un 40, 45% De aceite Y ese aceite Tiene un 70% De ácidos oleicos Igual Que el que constituye El aceite de oliva O sea, tenemos Un aceite De muy buena calidad Es un aceite Que no Al quemarse No humea Y se utiliza mucho En lámparas Se utiliza mucho Como fijador En perfumes Se utiliza En alimentación Para los aderezos De las ensaladas Es muy nutritivo Tiene los omegas Es también Parte de las Sustancias Que se utilizan Como terapias medicinales Las vainas También Son muy interesantes Desde el punto De vista Nutricional Pueden ser incluidas En la dieta humana También De manera muy Sabrosa ¿Verdad? Porque cuando Son muy tiernas Haz de cuenta Que estás comiendo Esparragos Tienen también Un contenido nutricional Bastante alto Las vainas Pueden inclusive Tener hasta un Ya cuando maduran Pueden tener Hasta un metro De tamaño Y pueden tener Más de 25 semillas Es mucha también La producción Que tenemos En semilla En vainas Que como te digo Cuando están tiernas Constituyen Un alimento Por demás Sabroso Las flores También constituyen Un alimento Y en las recetas De moringa Que aparecen En internet Pues la gente Puede ver Todo lo que se puede Hacer con ella Ya tenemos Una muestra Gastronómica En internet Que vale la pena Revisar Y experimentar Para que tengan Una nutrición Complementaria Biólogo Acaba de ver Una persona Que está cortando Follaje De la moringa La está poniendo En unas cajas Y esas cajas Las pusieron En una camineta Y se las llevan ¿Cuál es el propósito Del corte De este follaje? ¿Qué es lo que Hacen con él? Sí, ingeniero Mena Tenemos dos Propósitos Respecto a esta Cosecha Que tú estuviste Observando Uno es El forrajero Se está llevando En el caso De nosotros Estamos llevando Con borregas Las borregas Lo comen De manera Pues que te diré Como si fuera Algo muy sabroso Para ellas De hecho Troncos así Cruesos Que se quedan Porque se comen Primero la hoja Lo más delgado En la noche Se comen también Los troncos No queda nada De moringa Es algo Que se puede Recomendar ampliamente Como tal Y combina El forraje Proveniente De una pradera Con un complemento Proteínico Me imagino Quizás En el futuro Hagamos lo mismo Que se hace Con alfalfa De que hay que Achicalarla Para tener Mayor concentrado Y esperar Resultados Más rápidos En la engorda De los animales El otro propósito Viene siendo El de suplemento Alimenticio Este follaje También va A ser deshidratado Va a ser molido Y van a Va a convertirse En cápsulas Para que sirva Como un suplemento Nutricional Es un complejo Vitamínico Natural Bastante Concentrado ¿Cómo lo deshidrata En este follaje? ¿Es a través De máquinas O es al aire libre? Bueno, no tenemos Ahora un deshidratador Que es lo recomendable Pero lo ponemos Sobre unas tarimas En donde El aire que aplicamos Entra por abajo Por arriba Y en muy poco tiempo Se deshidrata Quedando la hoja Verde como queremos Es decir Mientras el secado Deje la hoja verde Tenemos la garantía De que su calidad nutricional Ahí está todavía Entonces Ya que está seca Se toman Las puras hojas Que es donde Está la mayor Concentración De nutrientes Y se muelen Y se elaboran Las cápsulas Charbrine Charbrine Producto de lo mejor Del charolais Más lo mejor Del cebú En un ganado Muy rústico Con gran capacidad De adaptación Fertilidad Y producción De carne Bajo condiciones Difíciles De las zonas Áridas Y tropicales Contáctenos El fondo de aseguramiento De la Confederación Nacional De organizaciones ganaderas Brinda protección A todos los apicultores Del país Que son apoyados Por el PROGAN El fondo protege Los riesgos Por muerte O fuga De las colmenas Causadas por fenómenos Meteorológicos Como helada Granizo Inundación Huracán Vientos fuertes E incendio Amigo apicultor Si tu unidad De producción Se siniestra Llámanos de inmediato Al 01800 832 1328 Fondo de aseguramiento De la Confederación Nacional De organizaciones ganaderas Protección para los ganaderos De México Con 6 modelos Del 6 al 16 Las bombas de viento Orbimed Son mejores Que los papalotes Tradicionales Porque bombean más No necesitan mantenimiento Están fabricadas Con acero Y el costo Por litro bombeado Es menor Tenemos 30 años De experiencia Con calidad de exportación Llama ya Orbimed En viveros Espinosa Producimos árboles De nogal De excelente calidad Para proporcionar Plantas sanas Y vigorosas De alta productividad Con nivel de certificación Contamos con tamaños Que van Desde media pulgada A una pulgada y media Y extra Contáctenos En Montemorelos Nuevo León Para mayor información Brangus rojo Es la raza De ganado bovino Que expresa Productividad Calidad de carne Y adaptabilidad A todo tipo de climas De las regiones De México Su excelente fertilidad Habilidad materna Y aumentos De pesos eficientes Al destete Y al año La hacen La raza fuerte De México Crie Brangus rojo El fondo De aseguramiento De la Confederación Nacional De organizaciones Ganaderas Es una sociedad Mutualista Y solidaria De los ganaderos De México Con capacidad De organización Gestión Y respuesta Para hacer frente A los riesgos Que afectan A la actividad Ganadera nacional Sus objetivos Son la protección Del patrimonio De los ganaderos Y la continuidad Operativa De sus unidades De producción Descubrí mi gusto Por la frescura Desde niño Y todo lo que Podía hacer Para conseguirla Sabía que era Un talento único Por eso Somos los mejores En HIV Somos expertos En pescados Y mariscos Desde que nacimos Agroformuladora Delta Es una empresa Líder en la formulación Y envasado De agroquímicos Para el campo El hogar Y la industria Ofrecemos soluciones Rápidas y efectivas A cada situación Particular Con el manejo Y aplicación Del producto adecuado Sea para el sector Agrícola Áreas verdes Y uso urbano O veterinario Contáctenos Biólogo Ahora estamos En otro lugar Estamos aquí mismo En la ciudad De Allende Nuevo León ¿Qué es aquí? Bueno, aquí es el taller Donde se procesa La moringa En forma de cápsulas Hemos estado antes Donde se secó El follaje Ahora Lo hemos traído Inclusive molido Ese follaje Y aquí es donde Se encapsula ¿Qué es este proceso? ¿Cómo es el encapsulado? Bueno Como ustedes pueden ver Se tienen equipos Especiales Para esto Aquí Silvia Está llenando Una parte De la cápsula Para realmente Completar el encapsulado Es un equipo Que produce Diez mil Cápsulas diarias El producto Que se está Incorporando A las cápsulas Es un producto Que está Sanitizado Con el sistema De ozono Realmente Toda la atmósfera De este recinto Ha sido Sanitizada Durante toda la noche Y sigue siendo Sanitizada De manera intermitente Por un equipo especial ¿Cómo es el equipo? El equipo Es un Ozonificador Que está Generando Ozono Que es un Oxidante De la materia orgánica De las bacterias De los virus Eso nos permite Trabajar en una atmósfera Completamente Estéril O parcialmente Estéril Lo que se llama Sanitizado El ozono Oxida la materia orgánica Que se encuentra En el polvo Atmosférico Y con ello Aniquila Bacterias Virus Y cualquier otro Microorganismo Eso nos permite Tener una atmósfera Estéril Dentro del área De trabajo Inclusive El polvo Que se está Utilizando De moringa También es Sanitizado De esa manera Para que vaya Al mercado Todo completamente Estéril Charolais Es el ganado Con mayor capacidad Muscular De excelente Fertilidad Y desarrollo Son los animales Más demandados Por engordas Nacionales Y extranjeras Por su gran eficiencia De conversión alimenticia Y producción De carne magra Y saludable Contáctenos Con seis modelos Del 6 al 16 Las bombas Las bombas De viento Orbimed Son mejores Que los papalotes Tradicionales Porque bombean Más No necesitan Mantenimiento Están fabricadas Con acero Y el costo Por litro Bombeado Es menor Tenemos 30 años De experiencia Con calidad De exportación Llama ya Orbimed En viveros En viveros Espinosa Producimos Árboles De nogal De excelente calidad Para proporcionar Plantas sanas Y vigorosas De alta productividad Con nivel De certificación Contamos Con tamaños Que van Desde media pulgada A una pulgada Y media Y extra Contáctenos En Montemorelos Nuevo León Para mayor información RT Genetics Produce El mejor Angus Negro Y rojo De Canadá Adaptado A condiciones Subtropicales De Jalisco Y actuales Poseedores Del gran Campeón De la raza Angus Negro En el 2013 Con Semen A la venta Llame al Rancho El Troje Al 0133 3813 5255 De Mascota Jalisco Mena Producciones Televisión Agropecuaria Promocional Y Educativa Le ofrece La elaboración De videos Promocionales Divulgativos Y de capacitación Agropecuaria De la más alta calidad De igual forma El servicio De fotografía Profesional En toda la República Mexicana Llámenos Estaremos muy contentos De atenderle Ahora quisiera presentarles Al ingeniero José David Rodríguez Cavazos Quien es encargado De la comercialización De la moringa En sus diferentes modalidades Muchas gracias Ingeniero Muchas gracias a usted Ingeniero Muy bien Gracias Ingeniero Hemos estado En el campo Hemos visto Como se cosecha La moringa Hemos estado También en donde Se seca la moringa Y se Y se hace el molido Ahora estamos aquí Que es un lugar En donde se hace El encapsulado ¿Cuál es tu labor Dentro de este proceso Productivo De la moringa? Sí, mire Mi labor Ahorita Lo que me estoy encargando Normalmente Es la comercialización Me encargo Me encargo de comercializar Lo que son los productos Ya elaborados Una parte también Me encargo De producir Soy encargado De producción De última producción Se podría decir Desde aquí Del laboratorio Desde el envasado Hasta su comercialización ¿Cuáles son los productos Que ustedes elaboran aquí? Aquí solamente Se elaboran las cápsulas Pero realmente Me encargo No solo las cápsulas También manejamos árboles Manejamos la semilla Manejamos la hoja seca En venta también Y el polvo Ya sanitizado Para la producción De cápsulas ¿Mandas a toda parte De la república? Sí, mandamos a toda La república Realmente Desde árboles Todos los productos Que elaboramos Se mandan a toda la república ¿Cuál es el producto Que mayor demanda tiene? Ahorita las cápsulas Y la semilla La semilla Tiene sus altas y bajas De repente Se vende de repente ¿No? Estás creciendo ¿Tienes una mayor cantidad De hectáreas de moringa Cada vez más? ¿O estás estable? Ahorita estamos creciendo En el rancho Se está creciendo mucho Tenemos alrededor De unas 7, 8 hectáreas Con alrededor De 115 mil plantas 120 mil plantas Por hectárea ¿Y siempre las estás renovando? Sí, se están renovando Y se sigue sembrando Se resiembra Se resiembra cada vez También De ahí mismo Aprovecho para sacar árboles Y esos árboles Me sirven como madres O sea, que le llaman madres Bueno, nosotros le llamamos Madres Son las que vendemos nosotros Para la gente Que quiere producir semillas Son árboles De alrededor De unos 7 meses Pero con muy buena altura Y con muy buen grosor Que ya llegan al terreno A florear Para producir semilla En alrededor de 3 meses Ingeniero ¿Y cómo comercializa Los productos que aquí elaboran? Bueno, se comercializa De varias formas Ahorita estoy manejando mucho Sobre páginas de internet Que viene siendo Mercado Libre Vendo la mayor parte Algún 70% 60% de producto De producto Por medio de Mercado Libre También Otro medio Que utilizo Es por correo electrónico Que viene siendo Con nuestros trípticos Los trípticos Que entregamos a la gente Me contactan Por ese medio ¿Cuál es el correo electrónico? El correo electrónico es JDMoringa Arroba Gmail Punto com Para comunicarse Directo conmigo El teléfono es 826 127 0707 ¿Y tienes distribuidores En la república Ingeniero? Sí, ahorita Contamos Aproximadamente Con 5 distribuidores Este Uno de los más fuertes De ellos Es una persona De Cancún También tengo En Allende, Coahuila En Monclova, Coahuila Estamos también Trabajando en Veracruz Y estamos trabajando Un poco en Durango Se está moviendo muy bien Realmente El principal distribuidor Que tengo Viene siendo en Cancún Pues muchas gracias Ingeniero Por esta entrevista Muchas gracias A usted Ingeniero Mena Por haber venido Muchas gracias José Luis Pues ha sido Un programa muy interesante Hemos visto Los aspectos relacionados Con la producción En Campo de la Moringa La alimentación Que se les da A los animales Como un complemento Alimenticio Para los animales Pero también Hemos visto Ya el proceso De encapsulado De la Moringa Seca Y molida Que se de antemano Que es un complemento Alimenticio ¿Quisieras agregar algo? Pues Ingeniero Mena Nada más Agradecerte Una vez más Por esta gran oportunidad De compartir contigo Y con tu gran Teleauditorio Que sabemos Que es a nivel nacional Y quizás internacional En esta oportunidad En esta oportunidad Entrevista José Luis Gracias a ti Por hoy es todo Nos vemos la próxima semana A esta misma hora Y en este mismo canal No se les olvide Ingresar a la página www.panoramaagropecuario.com Si quieren ver de nuevo Este episodio O los episodios Que ahí van acumulados Hasta luego H-E-V Ahorro de verdad Presentó Agrodelta Agroquímicos en armonía Con el medio ambiente Presentó El Fondo de Aseguramiento De la Confederación Nacional De Organizaciones Ganaderas Presentó Agroquímicos en armonía C전에 視 P titulio A ых Ar Jackson Pero